Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que... ¡Mierda! ¡Coño! The Gamer Venezuela comentando y empezando me topo con esto, tenemos un canibal por aquí, lo puedo escuchar. Oh, qué asco, pulmones, tripas, estómago, vaya mierda, encima cadáveres guindando, what the fuck, clase de matadero es este. Hay alguien aquí tirado, debe ser un guardia de esos de hijo de puta que me cerró, a ver que están cocinando allá, y dónde está el cocinero, se le va a quemar, ¿qué? ¿Las manos? Oh, mierda, qué puto asco, oh, no sé quién comerá esta porquería, debe ser el caníbal ese que... Espero no toparme con él por aquí, espero. Esta debe ser la puerta que conduce a la salida, la cafetería, no sé, qué mierda es esta. Está todo oscuro, no me mola, por aquí, cerrado. Bueno, por lo oscuro, a ver qué sorpresa hay, no veo nada. Voy a encender la cámara, fuck, todos muertos. Una masacre aquí en el comedor, a ver, debe ser el cocinero loco que anda por aquí, espero no encontrármelo de frente. A ver dónde estará. Momento, ¿qué hay allá? ¿Qué es eso? Momento, es el cocinero. ¿Tiene alguien metido con la cabeza en un microondas? Voy a intentar acercarme un poco a ver qué es lo que sucede, qué es lo que... ¡Mierda! Coño. ¿Qué explosión? Me asustó la mierda esta de cocinero. ¿No se te ocurre meterle la cabeza ahí? Va a ser cotufa, hijo de puta. Y lo estoy grabando y sigue ahí comiendo. Oh, fuck, se comió un cerebro o qué? ¿Qué mierda se ha comido? Oh, shit, está devorando. Eso que salió ahí fue una tripa. Oh, audición. Me voy de aquí antes de que esta mierda se le ocurra comerme a mí. Aunque veo que está disfrutando sus intestinos. Voy a dejarlo de grabar a ver a que desguste su... Mierda, su cerebro. Que veo que lo está disfrutando muy bien. Ojos, cualquier cosa de esta. Así que me voy antes de que este tipo se le ocurra comerme a mí. Me voy. Oh, shit, lo está abriendo en dos. Me voy, me voy. A ver... ¿Cómo salgo de aquí? Y el cocinero todavía está picando su alimento. Está muy, muy concentrado. A ver, me voy por aquí. ¿Dónde me voy, coño? A ver, Coca-Cola. Quiero Coca-Cola. Coca-Cola. Ahí está la puerta. No se ve un carajo tampoco. Así que la cámara esta de la oscuridad. Me va a ayudar a ver qué es esto. Como un tipo de baño. Vamos a entrar. Chicos. Espero que no me salga nada por aquí. El cocinero esté comiéndose allá. Su víctima caliente. Del horno microondas. Y la batería ya está en rojo. Se consume muy rápido. A ver, creo que encontré aquí la puerta. La puerta para irnos. Abrimos. No veo nada, no veo nada. Estoy. Ahora sí. Una especie de cruz ahí arriba. No necesito esto. Sí, una cruz. Mi batería ya está en rojo. Necesito más pilas. A ver. ¿Cómo abro aquí? Este tipo está aquí como... Con esposas. Necesito unas llaves. ¿Dónde mierda estarán? A ver. No sé dónde ir. Hay una puerta por aquí. Pero está cerrada. Por arriba. Utilizamos el parkour. Nos sirve mucho en este juego. Este tipo sabe mucho parkour. Saltamos. Con mucho cuidado por aquí. Está oscuro. Presiento que hay alguien por aquí. Sí. Hay alguien. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde serás tú, cocinero? ¿Dónde estás? Cocinero. Desde aquí te puedo ver. Hijo de puta. No me ves. Cabrón. Sé que estás ahí. Vienes por mí, ¿verdad? Me doy media vuelta y me voy. Coño. Ponerme un poco más lejos. A ver el zoom. El zoom. Está por ahí. Creo que ya se ha ido. Bueno. Voy a jugármela. Por los lules. Vamos, vamos por él. Completamente oscuro. Mierda. No veo. Ahora sí. Supone que entro por allá. Por aquella puerta, la última. Vamos a entrar por aquí. A ver si no nos ve. Quiero una foto de ti, cocinero. ¿Dónde estás? Mierda. ¿Por qué coño te desapareces? A ver, ¿dónde estás? Caníbal. Ahí está, ahí está. Pero. Si es él. Es él con su sierra. Oh, fuck. Creo que ya me vio o sospecha que estoy aquí. ¿Qué diablos dice? Que lo alimente. Pero ¿cómo te voy a alimentar, hijo de puta? Ni que fuera tu mujer. A ver. Viene, viene, viene. Fuck. Me voy, me voy, me largo. Oh. Quitate, quítate. Urre. Derecho, derecho, derecho. ¿A dónde coño voy? ¿A dónde coño? ¿Qué es esto? A ver, una puerta, una puerta. Cámara. Eso, otra puerta. Esto me va a ayudar. Puerta. Creo que viene por mí. Oh, fuck. He provocado al cocinero. Voy a quedarme por aquí como un campero. Voy a esperar. Hay algo ahí arriba. Creo que me voy hacia allá. Voy a escalar aquí. Este tipo es como Assassin's Creed. Y sabe mucho parkour. Así que me voy. Me voy por aquí. Salto. ¿A dónde coño me lleva esto? ¿Qué hago? ¡Mierda! ¿Quién eres tú? ¿Este copa también quiere matarme? ¡No! ¡Aléjate! ¡Déjame! ¡Oh, mierda! ¿Qué quieres de mí? ¡I want to help you! ¿Quieres ayudarme? ¿Eres malo? Yo mejor mantendré distancia contigo porque... Baterías. Si me quieres ayudar, consigue mis baterías, hijo de puta. No me estés asustando. Es ciego y parece que... Oye mis pasos. Pero yo no me está gustando esto que me siga tanto. Me caga. ¿Qué es coño? ¡Déjame en paz! A ver, ¿Quieres una foto? Creo que quieres una foto. A ver. ¡Oh! Amarrado, vendado. Pobre tipo. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Creo que está el cocinero por ahí. Bien, amigo. Voy a hacer otras cosas por aquí. Tengo que encontrar una llave. Si me vas a ayudar. A ver, un baño. No me gusta que me sigan al baño, chaval. La llave, la llave. La tengo. Voy a cagar, voy a cagar. ¡Mierda! ¿Qué haces aquí? No cerro la puerta. ¿Pero qué demonios quieres? Estás loco, chaval. Se sabe que estás loco, pero... Deja de seguirme tanto. Déjame mear. Quiero cagar. Déjame cagar en paz. Y encima se queda ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Quieres otra foto? Otra para el Facebook. A ver. ¿Te gustan las fotos, amigo? ¿Qué tienes ahí en el brazo? ¡Oh, fuck! ¡Cáncer! ¡Ugh! ¡Asco! Dice que quiere contarme un secreto, pero... No sé de qué mierda habla. Así que me voy. Aquí en el baño no hay nada. Me voy. Este tipo sigue ahí empeñado en seguirme. Mi nuevo amigo, el... El cancerígeno. A ver. Ahora, ¿qué se supone que tengo que hacer? Otro guardia ahí de seguridad. Bueno, mientras no sea malo, no me importa que... El cancerígeno, Johnny Cancer, me persiga. A ver, baterías. Como me gustan las baterías. Johnny Cancer. A ver, what the fuck. Aquí, por aquí. Nada importante. Así que me voy. Me voy. Documentos. Nada de mi importancia. Ahí está la puerta. Más interesante. Por los momentos. Vamos por aquí. Fuck. Documentos. Venga ya, aunque no los leo, pero... No importa, me gusta tenerlos. Bien, ahora vamos por acá. Momento, este paseo yo lo reconozco yo. A ver. De aquí no vengo yo. Y aquí se supone que está. Está guardando. El cocinero. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Coño! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rom, bitch! ¡Rom! Ahí está, ahí está. ¡Corre! ¡Me enredo! ¡Outluck! ¿Por qué se laguea tanto esta mierda? ¡Corre! ¡Corre! Ahí está, ahí está. ¡Salta, salta! ¡Salta, coño! ¡Cuidado, está ahí! ¡Fuck! ¡A la mierda, todo! ¡Me escapo, me escapo! ¡Oh! ¿Dónde estás, dónde estás, hijo de puta? Creo que se fue por la puerta de al lado Bien, tenemos las llaves Eso es lo importante Así que vamos a irnos de aquí Espero que este tío no se levante Ahí está Estás liberado y estás muerto a la vez Aseguramos de que no te muevas Y a la oscuridad Que no me gusta para nada Porque en esta cámara Como para grabar cosas paranormales Estétricas Esta cámara en la oscuridad Por aquí ¡Qué sorpresa nos tiene este gran juego! Me ha sacado grandes sustos Como ningún otro A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay luz Bueno, aquí todo esto oscuro En esta parte también Aquí hay luz Aquí no va a hacer falta la cámara Al menos Me ahorro unas cuantas baterías A ver, candela Mucha candela Acercarnos A ver ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Otra vez tú! ¡Déjame! ¡Hijo maniático! ¡Carnicero! ¡Caníbal! ¡No! ¡No me vayas a importar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Qué puto susto! ¡Me acaba de pegar! ¿Cómo me persigue? ¡No! ¡Me quiere cocinar! ¡No! ¡Me quemo! ¡Oh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No me escapo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a pegarle a esta pared! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No puedo morir aquí quemado Estúpidamente! Después de todo lo que he hecho ¿Listo? ¡Sí! ¿Qué opinas de eso? ¡Toma ya! ¡No soy tuyo! ¡Vaya psicópata! ¡Quería cocinar! ¿Han visto chicos? ¡Qué mierda! Bueno por aquí Por aquí un rato Otro muerto También para el Facebook Fotos Instagram Youtube ¿Qué es esto? Una especie de iglesia Sí, una especie de iglesia Hay una cruz Cruz del Señor ¿Quién es usted? En el cuadro Un cura A ver Encontré Documentos Míos Míos Documentos Listo Me largo Parece una escuela Un orfanato Tienen a estos locos Aquí Dándole cátedra De religión Una materia De cátedra A ver Una escalera Aquí está La clave ¡Uy! Largo ¿Qué le ha pasado señor? ¿Está vivo? Otro muerto No es raro ver muertos Por aquí A ver ¡Salto! ¡Uh! Feralaigia Assassin's Creed Tiene habilidad Para escalar Muy buena Este tipo Este sujeto A ver Otra más ¡Uh! Eso Ahí va la otra ¡Uh! Eso Arriba Arriba A escaparnos Escaparnos De este manicomio Seguimos subiendo Seguimos subiendo A lo más alto De este Especie de torre Bien Otra vez Escalamos Una vez hecho esto Vamos por este lado Con mucho equilibrio El equilibrio Casi De un gato O ver Que clase De altura He tomado Ya aquí En este Mucho vértigo Una caída Aquí sería Lo más Desastrosa Joder Mucho equilibrio Eso Vamos Llegamos Llegamos Voy a dejar Esta mierda Hasta aquí Y me voy Oh Otra vez Otra vez La visión Bueno Voy a dejar De grabar Hasta aquí Y si te gusto Comparte Dale like Suscríbete Comenta Y espero Que te haya gustado Este Oh Last Wish Your Bower Vamos a dejarlo Hasta aquí A ver si viene El cocinero Caníbal Este De mierda Y nos vemos En la próxima Un saludo Y adiós Adiós Adiós